Música Bonito inicio de semana mis bellezas y gracias por formar parte de la familia outfits y por preferir el canal. Para las chicas que están por primera ocasión viendo el contenido, les comento que van a encontrar ideas de looks, como combinar y complementar prendas, tendencias, moda, como armar outfits y varias ideas más. Si te gusta el video te invito a que te suscribas para que seas una de las primeras bellezas en recibir y comentar los videos. Para ello encontrarás un botón en la parte de abajo con el que podrás suscribirte y el cual es gratis. Y también vas a encontrar una campanita para que recibas las notificaciones en cuanto haya un nuevo video. Espero sea de tu agrado y te quedes hasta el final. Chicas, hoy van a tener ideas lindas de outfits utilizando vestidos con barbillas. Unos estilos de vestidos modernos que puedes utilizar en fiestas de día como de noche. Y no solo vamos a ver ideas con vestidos negros, sino en otras tonalidades que puedes usar de día. Música Estos estilos de vestidos tienen un lindo movimiento que te harán ver con elegancia. Los encontramos ajustados que nos harán lucir femeninas, así como en cortes rectos que hacen un look más juvenil. Los vestidos con barbillas en un escote sesgado se ven lindos para una fiesta de noche. Puedes ver algunas ideas con calzado abierto alto que hace una excelente mancuerna con este diseño de vestidos en barbillas. Los diferentes escotes que vemos en vestidos con barbilla van desde corte B, tipo campesino, así como hombros descubiertos y con tirantes. Estos últimos para evento de día son de los preferidos tanto largos como cortos. Checa las ideas lindas con este último estilo de vestido con barbilla en el video. Espero sean de tu agrado estas lindas opciones y me regales tu like. Y si compartes el video en tus redes sociales y con tu familia, me apoyarás bastante. Música